Se va a ser entregada en este momento. Esta es una bola civil aquí en Estados Unidos. Hemos venido todos a compartir su felicidad en este día tan importante para usted. Hemos venido todos a compartir. Uno de mis autores favoritos una vez escribió que el amor no es todo, entonces no es nada. Las pequeñas cosas son las más grandes cosas. Por ejemplo, nunca se es tan viejo para sostenerse las manos. Recuerden que el matrimonio no es solo mirarse a los ojos, sino mirar juntos en la misma dirección. Es recordar decir te amo al menos una vez al día. Porque el mayor reto de dos personas que se casan es poder enamorarse el uno del otro de nuevo cada uno de sus días. No se trata de las palabras habladas o los amigos intercambiados. Ni se trata de los grandes conocimientos. Este día, el día de la boda de Darwin y Jennifer, se trataremos. Hoy es el día en que comenzarán estos nuevos capítulos en sus vidas. Y así, sin más creámoslo, comencemos con sus declaraciones de intención de casarse, de unirse como un solo barco, navegando por el mar de la vida. Si hay alguien aquí presente, sepa de alguna causa, justa, motivo o impedimiento por el cual esta pareja no debe unirse en matrimonio, dígalo ahora o de aquí en adelante, o haz el silencio para siempre. Cauta. ¿Se apagó justo? ¿Se apagó justo? No apagó nada. Se apagó. No llegó, pero se apagaron las luces. Increíblemente. ¿No pasa nada? No pasa nada. Si hay alguien aquí presente, sepa de alguna causa, justa, motivo o impedimiento por el cual esta pareja no debe unirse en matrimonio, dígalo ahora o de aquí en adelante, o haz el silencio para siempre. ¿Afirman ustedes su deseo de entrar en este pacto matrimonial y compartir todas las alegrías y tristezas de esta nueva relación y todo lo que el futuro les prepare? Hemos venido todos a compartir su felicidad en este día tan importante para usted. Primero empezamos con usted, Aria. Antes de entregar en camino, ¿hay algo que quisiera decir? Muchas gracias por siempre tener la intención de seguir juntos. que sabemos pues que siempre hay cosas pues que nos molestan o nos molestamos así. Siempre van a haber cosas que tal vez tengamos ocupadas, pero pues siempre sabemos salir adelante y pues te agradezco por siempre estar ahí para mí. Yonifer, ¿no? ¿De tu pés? ¿Yonifer? ¿De tu pés que estés ahí? ¿De tu pés que estés ahí? ¿Cómo señor? ¿Cómo señor? ¿Cómo señor? ¿De mi amor? ¿De mi amor? ¿Y fidelidad? ¿Fidelidad? ¿Yo darme? ¿Yo darme? ¿Me doy a ti? ¿Me doy a ti? ¿Para ser tu esposo? ¿Para ser tu esposo? ¿Prometo muerte? ¿Prometo amarte? ¿Honrarte? Honrarte Y sostenerte Y sostenerte En gozo y en tristeza En gozo y en tristeza En salud y enfermedad En salud y enfermedad En prosperidad y adversidad En prosperidad y adversidad Todos los días me digan Todos los días me digan Nuestra gente acerca O al conocer A ver si Para dar un literario Señoras Muchas gracias Por Mírarte como eres conmigo Te voy a llorar Siempre que Te he dicho Nunca te niegas Se nos han olvidado Que mi mamá De muchas maneras Así es ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Darú? ¿Darú? ¿El fresco es tuyo? ¿El fresco es tuyo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El amor? ¿Mi amor? ¿Qué es lo que viene aquí? ¿Oye o Jennifer? ¿Mi madre a ti? ¿ Herz complètement de esposa? ¿El necklace me va a emperar? ¿Qué es lo que viene aquí? El gozo y la brisa El doce El saludo y la El prosperidad Y el adversidad Y el adversidad Todos los días me digan El país es todo Continuará Yo voy a moverte ¡Papá!